¡Qué bien, recita! ¿Cómo están? Bienvenidos a Townstar Together Estamos continuando con esta serie Y bueno, como saben, tuvimos que reiniciar el mapa Pero ya sin mod ni nada Yo soy la araña y... Ah, mira, ahí viene el... ¿Quieres, guapo? Mira el maripozón El sombrerero maripozón Yo pasaba por aquí Aquí está Blessure Town No sé dónde andalando buscando en el mapa Están los peluditos como tu balca Sí, sí Y él está luchando contra el mapa Sí, aquí estoy intentando comer y vivir Comer y vivir No, vives intentando jugar Vives intentando comer y vivir Sí, intentando jugar Una película, ¿eh? Vives y vivir Estamos en el día 3 y nos ha ido bien Nada más que lo que no encuentro son rocas ¿Ustedes han encontrado rocas? Sí, hay poquitas Yo tengo una A ver, voy a ir más para arriba A ver si puedo encontrar rocas A la derecha hay rocas Porque yo nada más encuentro pura Flynn ¿Derecha, Edo? Sí, a la derecha Ah, sí, sí Sí, sí, cierto A ver, lo estoy buscando, ¿eh? Pero como no puedo caminar No puedo ir para allá ¿Qué me pasa? ¿Qué me dice? ¿Me he caído o algo así en el personaje? ¿Me he caído en el suelo? ¿Te has caído? ¿No te has caído? No, no, no No, no, en el personaje Se ha caído como el suelo, me ha dicho ¿Cómo te vas a caer? No sé, ¿Iba andando? Y se ha tropezado como se ha caído el personaje Se, se, se terrajo dijo Mientras me viste de maricón Yo no me voy a mover, dice Ay, es como Ay, me voy a rompir la uña, ¿no? Así de, me pasa Oye, el paragüita ese De proteger el sol, chidi Estoy muy tranquilo Para que no me pegue fuego La, la cabeza Yo lo tengo listo Pero para cuando llueva, ¿eh? Ay Ah, sí, cierto ¿Quieres salir y entrar? A ver si te va mejor Sí, a ver, voy a intentar ¿Es que no me puedo mover nada? Claro ¿Y por qué a mí no me dices eso cuando estamos juntos? Ay, no, lo siento ¿Es salir y entrar? Sí Para ver si así estoy más cómodo ¿Cuántas veces? De gente en town, no es equitativo Mmm Es encuentro otra piedra Acatown Acatown is real Estamos en la etapa de De, 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 juntar cosas De al cazón is real Ah, pensad Es decir, etapa de, etapa de Conociéndonos, quedando para cenar, ¿eh? Ay, Dios mío Viendo como se llaman ¿Cuál es mi cena? Ah, ¿en serio se me rompe el paraguas Porque se deteriora solo? ¿Es en serio? Ah, es que hay que haberte lo guardado para la lluvia Porque te vas a... Ah, pero si da igual Aunque no lo uses, ¿eh? Lo mejor es equiparte los chidi ¿Se deteriora el paraguas? Sí, me sale así como bajando Amarillo, hola Yo lo tengo puesto para hoy Sí, mamá ¿Sabes qué debemos hacer? Cerca de donde tenemos la base Debemos de sembrar un chingo de árboles Para poder hacer una casa Me parece Poner barbas Pero no lo ponga tan cerca Porque acuérdense que la última vez Que pusimos eso Nos llovió, nos cayó un rayo Y incendió todo Me huevo Eso fue todo perturbador Examinar mi capacidad Yo quiero un arma decente Ah, claro Necesitamos el... El este de ciencia ¿Alguien tiene oro? Este, sí Yo no, yo no en ese pedo No tengo oro Ni tengo plata Yo estoy intentando buscar Yo lo que quiero es clavarte la riata A ver Warning Warning Yo voy regresando al campamento Después de un día de recolección Voy a intentar coger Yo también... ¡Joder! ¡Coger cosas! ¡Coger cosas! Es que no se puede, no se puede ¿No se puede? ¿Blesser llega a la noche? ¿Qué es? ¿Qué es? Un juego se está quieto, Blesser Siempre quiere... Ven aquí, Edu Que va a ser la primera que te he contado Ven Ese, ese Blesser es demasiado... Es demasiado cachondo, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, sí, quiero coger piedras! ¡Quiero coger piedras! Digo, quiero coger solo Y me queda a mitad Y digo, no, ya la he fastidiado Ya la he fastidiado Bueno, es que ha dicho... No, ya la he fastidiado 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 Mira, aquí hay que... Hay que sembrar bastante, eh ¿Sembrar? Vale ¿Cómo siembro yo esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ven aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que lo está intentando? Lo está intentando muy bien ¡Ya para todos, sí! ¡Ay, con prosperidad para todos! ¡Ja, ja, ja! Oigan, este... Aline ya tiene madera Eh... Yo tengo otro de madera Yo tengo otro de madera Yo tengo Tenía madera, pero lo eché en el fuego para que de Echad no se muriera Fue decir, que tenía frío No sé qué ¿Te hago el sombrero de flores o voy a ser una tontería? Pues ya ni sé qué decirte Tú hazte lo que hagan para que te des bien putz ¿Qué llene? ¿Es una chita? Estilo vas a tener, estilo vas a tener ¡Ah, me lo hice, me lo hice! ¡Jajajaja! Muy buena ¿Ya es de noche o no es de noche? Sí, es de noche, sí No, me falta un poquito ¿Dónde está mi hacha? Acabo de que lo ha hecho no me la puedo equipar No está mi hacha Ahí dejé el oro en el cobrecillo para el que lo quería ¿Qué más me necesitan? ¿Qué es esto, tío? Ah, no, no, no Oye, ¿por qué queda una cosa? ¿Por qué queda una hacha y no aparece en la hacha? ¿En la cobre crea? ¿Por qué capaz no te cabía y la dejaste en el suelo? No puede ser ¿Tienes hielo? ¿Hielo? ¿Hielo? ¿Qué dices? ¿Guárdalo, guárdalo? ¿Dónde encontraste hielo? ¿Había como si fuese un charco? ¿Pero, pues eso congelado? Es mini, mini glacial ¿Sí, mini glacial? ¿Cómo? ¿Eso sería para qué? Voy a guardar Es para hacer un refrigerador que lo necesitas para guardar comida y no se te quiera hacha Vale, vamos a ver Si, 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 te tengo una hacha aquí, ¿eh? Para ti En el baúl o para Edo o para quien necesite ¿Es en serio que necesitas hielo para que no se te eche a perder la comida? Si, 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 si Oh... Luego ten en cuenta que en invierno es que no hay animales no hay plantas no hay nada y necesitas tener ahí la comida almacenada ¿Te va mejor, Edo, ahora? Eh, eh, toma, Arca Toma esto ¿Qué vas a dar, papi? ¿Esto lo querías tú, esto? ¿Madera? Eh, sí, pues, bueno, para poner aquí el juego ¿El martillo sirve de arma? No, el spear No, exacto, el spear Es la lanza Eh, debemos, debemos, debemos hacer prototipos de estos raros, ¿no? Sí Sí Depende, depende que quieran hacer ¿Esto qué es? Lo que sería bien hacer es una para... Mira, acabo de hacer una mochila La acabo de desbloquear ¿Queréis la mochila? Magia Eh, se hace de noche Eh, 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 eh Déselo, Alca Oh, mierda Tengo una mochila, ¿no? Tengo un paraguas Tengo un paraguas ¿Y la mochila para qué sirve? Pues mira, te salen... Te salen ocho huecos nuevos a la derecha ¿Ocho huecos nuevos a la derecha? Ah, caray Sí ¿Qué te parece mi sombrero? ¿Qué te parece mi sombrero, Chiri? ¿No lo puedo machetear a este? Me gusta No puede, ¿no? Me machetearon, ¿no? Me machetearon Oye, ¿y dónde estás tú? Yo me salí porque es que si no me iba a morir ¿Eta? ¿Por qué si me vas a morir? ¿Te sigo yendo mal? Porque es que no puedo caminar ¿En serio? No puede ser, no puede ser No puede ser ¿Y no crees que es el porno, Edon? ¿En serio? Ya, ya lo estoy cerrando y todo ¿Te vas a quedar sin porno esta semana, Alca? ¿Te vas a quedar sin porno esta semana, Raza? ¿Qué vas a hacer? Dime a un hammer de estos Dice, smashes are kings of things O sea, puede romper muchas cosas, pero no sé Lo voy a hacer, va, a ver qué pasa Oh, está creciendo los arbolitos, Alca Oten ¿Cuáles arbolitos? Ah, sí está Los que están plantados, están creciendo ¡Huevo, capa! Hay una mochila aquí, ¿no la queréis? Más madera, más madera Pesa Oye, ¿ya viste que le... ¿Por qué le salió barba a mi araña? ¿Ya viste? Oh, ya Son los pelos, puedes hacernos pelitos Oye, yo me estoy dando cuenta que este personaje aguanta bastante bien la cordura Y quiere comer un montón, pero aguanta bastante bien la cordura ¿Sabes? Ah A pesar de que le ponga paraguas raros A ver, a ver, objetivos, objetivos equipo ¿Qué hace falta para avanzar? Necesitan de poner lo que es este, una cosa para sembrar comida Una granja Un huerto, sí, sí, una granita Vale ¿Y cómo plantamos comida? El del huertito ¿Qué es el wood wall? Esto es como si fuese una barrera Sí, es una pared para... Ajá Vale Estoy viendo a ver qué podemos hacer interesante Mmm... Mira, lo primero sería... Hacer la granja básica ¿Ok? Vale, dime materiales, así vamos a buscar, ¿no? Necesitamos caca, ¿dónde encontramos caca? Eh... En los cerdos o si no en los este... En las vacas esas gigantes, ¿cómo se llaman? ¿Los bisontes? En los bisontes, ok Vale, voy a buscar bisontes Ah, mira, una piedra De hecho, siempre es bueno vivir cerca de bisontes Oh... Oh... Si quieres planta un pino allí, Alka pa' ti, eh Sin problema ¿Quieres? Alka ¿De qué? ¿Qué vas a ver? ¿Quieres caca o no quieres caca? Dicho ¿Quieres caca? Échala La caca es oro Yo quiero caca 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 Ya quiero caca 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 Ay... Estoy muy lejos, ¿eh? ¿Lejos? Este juego es demasiado, demasiado realista Pues sí, para llevar un robot es demasiado realista ¿Sabes? O sea, es normal que va a ser un robot y me estén pidiendo aquí hasta que... Que me haga un análisis de sangre, ¿sabes? Pequenísimo detalle Sí O sea, aquí se trafica con... Con... Con caca Dios mío, Dios mío, Dios mío Es la moneda Es la moneda Es la moneda Es la moneda, caca ¿Dónde estás, Edo? Te necesito adentro No puedo entrar No puedo entrar Te necesito adentro, Edo No puedo entrar, Alka ¿Por qué no puedes entrar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¡Pilata! ¡Pilata, Alka! Está muy justo, está muy justo, no es mi culpa No mames, hay un pinche ojo acá, con patas ¿Qué pedo? ¿Me persigue un ojo con patas? Ahí se quedó atorado Ese se me... ¿Tengo muchas cosas? ¿Habes hecho algún cofre? ¿Qué? Ahí ya está hecho un cofre Yo, yo hice siete Vale, pues ahora voy yo para allá Un montón de materiales, eh, pero un montón de azos estoy pillando Se sabe que Edo no puede jugar cuando no hace siete cofres ¿Cómo puedo entrar? Una monta una fábrica de cofres en un momento ¿Pero no encuentro el servidor o qué? No, sí, o sea, es que no tengo una pésima conexión con... con Brezur que no sé por qué ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Tranquila, hoy le arregla la conexión a este hombre Sí, 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 sí Pero no, ahora mismo va bien Está bien Ya no me preocupa Encontré hielo yo también Pilla, 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 pilla Guárdenlo, guárdenlo Yo menta los dirijo, no pasa nada Díganme que necesitan, ¿Quién quiere saber? Está haciendo de, 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 como de, de, ave, ¿no? De, ojo, ojo de ave, o sea, está mirando otro mapa en plan, tú por aquí, tú por allá Yo soy la conciencia el día de hoy La conciencia El águila El águila Ah, ¿esto qué es? Esto es un azaharihueya, ¿qué es esto? De noche Es la conciencia que nos guía ¿No han encontrado ninguno cerdito ni nada? No, han encontrado muchas piedras, eso sí Yo acabo de encontrar un bicho, un bicho que es como si fuese un mapache Pero corre, huye de mí ¿Y si sigo la, la vereda? No llego, ¿eh? No llego, me va a morir ¿De qué hablas, tío? ¿De qué hablas, Chiri? Que no llego, Chiri No te lo voy a ver No se está hace de noche, no va a llegar Le pego, ¿eh? Vamos, vamos Esto va a llegar abajo, vamos Este, este juego igual es por biomas, ¿no? No, sí, sí, sí Por ejemplo, si buscan lo que es el prado, ahí están los, los bizantes Dale, vamos rápido para abajo Vale Corre Y los cerdos suelen estar sobre todo en pantanos Pero a veces hay más que otro suelto por ahí Corre ¿Sabes que yo no voy a pegarme en el pateo hasta allí? Porque la noche es muy corta, ¿eh? ¿Para qué tanto viaje? Claro Lo da un poco de miedo, ¿eh? No, ¿te ves una antorchita? Es que sí dura poquito, ¿eh? Claro Tenemos suerte ahorita Sí, no tiene caso Con la pura antorcha sobrevives, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí A ver Supuestamente las arañas no me van a atacar, ¿verdad? ¿A ti? ¿Se supone que no? Voy a cocinar todo Pero si te mueres tampoco O sea, tú eres un familiar, ¿no? Es un familiar de las arañas Exacto Ahí me ven y... Y luego como me ven con la barba Claro, abuelo arañón Soy el abuelo arañón El abuelo arañón es como... Este salón es de menos, abuelillo Ya viene la noche Y no he encontrado ningún pinche cerdo No encuentro caca Yo tampoco, ¿eh? Yo quiero caca, caca Yo quiero caca, caca Dios Estoy haciendo un montón de... De... De comidita, chiri Porque esto... Esto come un montón Este personaje come mucho Ya encontré búfalos, ¿eh? Ya encontré búfalos Estoy comiendo Búfalos Están al norte, al norte Oh, ya encontré dos ¿Es un cerdo? Yo estoy al norte también Pero no, no lo veo Los amigos, para que te den caca Tienes que darles de comer Ah, no es un cerdo No, no es un cerdo Es un corobado extraño Con granos en la espalda ¿Qué pedo? ¿En serio? Sí ¿Por qué hay gente tan extraña En este juego? ¿Es verde? Sí, verde, ándale Verde, corobado, así ¿Qué es esto? Se me va a hacer de noche Pero tengo una Entonces a la mano Que no se te haga de noche, chiri Venga, chiris A ver Eh, justo a cerdos Dejuce a cerdos Oigan, y Alka y yo ¿Podemos ser chiris? ¿O no podemos ser chiris? ¿Solo unos elegidos? ¿La familia de los chiris? Ya me cargó el payaso Chiri No No junte las estupideces Que necesitaba Es de noche Es de noche Es de noche Ok, me argumento para ver No, chiri Yo estoy haciendo un poco de fuego Edob, si no Que no duele mucho esto, eh Esta noche, por favor Que estoy muy solo No, que pendejo No junte esas cosas Ya morí Güey, po ¿Qué? Bueno, va a salir aquí cerca Pero ¿Por qué no tienes de la antorcha? ¿Qué pasó? No, conté lo que necesitaba Para la puta antorcha Oh, no jodas Alka, tú ibas muy valiente, eh Ibas muy valiente Sin nada, eh Sí, sí, sí Ahí sé Deja todo esto Y hasta casa De la chingada Todos los materiales Adiós, ¿no? Yo estoy quemando los árboles Para hacer un poco de luz, eh Digo, obviamente Se van a estar los materiales Si los pudiera recuperar Claro Claro Oh, una casa con un cerdo No, chiri Vale Guardando todo El cerdo salió corriendo Allá me puedo ir a buscar No se lo esperaba No hay manera de que vaya más rápido allá No, ¿verdad? Ni idea Ay, ay La verdad es que como no he muerto Ay, 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 paloma Puta Estoy bien, estoy bien lejos Bueno, Rosaposa le chutará ver un gameplay de un fantasma Vale, decís que el cerdo este El hombre cerdo este Hace sus necesidades, ¿no? Sí, pero tienes que darle de comer ¿Pero qué te doy? Le puedes dar carne de bestia Puedes darle berry también Ostras, tío Me acerco al fuego Y como soy de metal Me pongo así como un falla, ¿eh? ¿El rojo vivo? Sí, sí, sí No te puedes poner, claro No te puedes poner cerca de fuego Down is on fire Pero no me quemo O sea, como tal No sé si me ha derretido No creo El hielo se me ha derretido, ¿eh? Prácticamente Oh, no Por aquí No Ay, ya encontré los putos cerdos Ahorita que voy a caminar Pinche fantasma Chinguen a su cola No, no te la voy a Estaban bien cerca, Chiri Ostras, tío Es que le he quemado todo el bosque He quemado todo el bosque La helioparda Ah, pues, ya que quemaste Agarran las ramitas Y tráetelas Estamos carbón Carbón Vale El caprón, tío El caprón Caprón No Ahí me lo llevo Toma ¿Tú con martillo? ¿Por qué me ataca la araña? ¿Por qué me ataca? Pero si es de día, tío ¿Dónde vas? ¿Qué hay aquí? Necesito un carro fantasma Rosa, para llegar más rápido Me está pegando una araña de día ¿Por qué? Las arañas pegan de día y de noche No es no es Minecraft Tiene un montón de rocas También con pétalos, ¿eh? Es tío Si tal vez que es de día y me ataca la araña Arreglo de Minecraft Mira, un cerdo está pegándose con ella Agrega el cerdo Qué buena gente, ¿eh? Qué buena gente es el cerdo Toma, te voy a dar una cosa para comer Mira, cómete eso Cómételo, cómete el cerdo Cómételo, dame Dame caca, dame caca Dame un poco No se lo puedo dar ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Pónselo en el suelo Toma, cómete eso Oigan, ¿y están muy lejos de la base? Yo sí Yo sí Yo estoy muy lejos Mierda, es decir, que moría Ay, no Pero puedes comerte esto, maldita sea Que te lo comas Que te lo comas Que te lo comas, leñe Huevo, he regresado Cómete eso Cerdo, cómete eso Cómete eso ¿Qué es? Cago, cago, cago Cago Dale, dale, dale Agarra Ha salido un pavo Ha salido un pavo de, de De la planta Ha salido un pavo de la planta, sí Claro Cómete, cómete la planta ¿Nunca has sido caminando en la calle Y ves una planta y sale un pavo? Es normal Claro Los pavos te roban la comida, ¿eh? Así que cuidado Ya me he dado cuenta, se lo he quitado, ya me había quitado una zanahoria y se lo he vuelto a quitar Oye, pero sabes que, que me comió todas las zanahorias Y ahora no tengo comida para darle a este cerdo, para que cague Ah, o sea, lo tienes que andar alimentando para que cague Sí, sí, sí Ah, pero tiene que cargar muchas veces Pero pétalos también comen, ¿eh? Pétalos Le tiré el pétalo y no se lo come A ver, voy a probar, voy a probar Estoy muy lejos Estoy muy lejos Tírale el pétalo, chiri Come Cerdoso Creo que acá había piedritas para poder continuar A ver si puedo llegar por mis partes Pues sabes que no, que no se las come el tío este Estarca perdiendo sus parmesillas ¿No se las come? Cómete el pétalo El pétalo Sí, si no se los quiere comer, aplica la frase esa de Si me quieres, trácatelos Sí, sí, lleva toda la tarde haciendo eso con el pobre cerdo ¿Está más traumado? Mira, tengo solamente un truño, ¿vale? Con eso es con lo que he podido salir No sé, no hay más Espera, comen, comen Berria, ¿sabes? ¿Eres tu alca o es una araña salvaje? Robándonos cosas No, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo O sea una araña con barba No compas manos Pero ¿por qué no puedo agarrar nada de acá? Tengo que volver, ¿eh? Tengo que volver que voy a morir, ¿eh? Uno, le pone fuego a esta noche Estoy lejísima y a saber qué puedo hacer para que éstos además pero estoy muy lejos muy lejos muy lejos lejos las amas racito es que no puedo agarrar el hacha que está ahí adentro de esa cosa te doy la mía de todo el mundo y la uso que ha habido quieres coger un hacha quiero exacto quiero coger un hacha por el mango va a ser un poco sangriento la mitad de media hora de poderlo soltar gracias madrid mía me estoy dejando un fuego por aquí yo diría una una madre mía que diario la leónica y pirómano sí 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 el día de mañana tratar de recuperar mis cosas no quiere decir nada chile pero si rompes mucho bosque te sale un monstruo que te persigue eternamente monstruo posible o poste esta fecha de la puerta esperando ya sabemos que la parte de la parte de la parte de la gente que es un poco de bosque el 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 por el importante que el que estén sembrando sembrando sí 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 pero siempre se acabó de ser la destrucción y no puedo hacer nada osea ha sembrado una caca he quemado dos arboles y se ha quemado todo el bosque traigo hielo traigo hielo eh si no muero traigo hielo vamos a escucharlo gritando ahorita nooo ya veras el monstruo bueno voy a ir para alla tengo un monton de carbone vale 17 estoy caminando aunque no lo parezca no se si te veo caminando asi o demonios donde estoy yendo jajajaja pobrecita Edo eh nos pusieron una nueva misión que es proteger a Edo vale aqui llego por que no puedo agarrar nada del cofre si yo fui el que lo hizo que pedo ahora porque estaba yo no estaba yo pero esta luces si por lo que sea por alguna de aquellas ¿Veis que se quema todo lo que hemos hecho? No es miedo porque parpadea Ya puedo Maldita sea Si de casualidad eh Estoy dejando cositas Pétalos Pues esto ya quedo raza Hasta aqui voy a dejar mi gameplay El siguiente es en el canal de Plessur Edo no se si me puede hacer A ver que hay Por prueba ¿Qué hacemos? Va a ser una muchachita muy lenta Va a andar de lenta Pero bueno raza Este es el inicio de ser guata de recuperar mis cosas No se preocupen yo siempre puedo Y el gameplay anterior Es en el canal de Town Y un beso en el yoyopo para todos Los que nos ven Hasta luego raza Chao Conocida Tr impressed Clos Co T kullan